Estamos en la virtud de 1,9% de la Plaza de Negrada, ¿vale? Es un lugar para los más jóvenes, pero el objetivo es que la va a ir de todo el mundo. Empezamos, ahora mismo repasamos pasitos y luego procedemos, mira. Paza, dale. Testea, cuchara, cuchador, canto hondo, canto llano, un chiquito, perdedor, salero, a su carero, patinola, y hoy a este, la número taza, de tela, cuchara, cuchador, canto hondo, canto llano, cuchillito, perdedor, salero, a su carero, patinola, y hoy a este. Y ahora sí, disfrútalo, y vamos a por ello, vamos a por ello en plástico. Soy una paja, una petera, una cuchara, un cuchara, un cuchara, un pato hondo, canto llano, un chiquito, un perdedor. Soy un chanero, a su carero, a su carero, a su carero, y hoy a este. ¡El sol, sol! ¡Los vientos vamos a por el centro de la serie de viajes del mundo más y menos menos que atrás tienes! ¡Vamos a mirar todos hacia la izquierda!